¿Cuántas veces no has sabido o no has podido decir lo que querías en una conversación? ¿Cuántas veces te has quedado en blanco? ¿Cuántas veces al salir de una reunión con la familia, con los amigos, en el trabajo, en los estudios, con el amor, has salido con la sensación de que no habías dicho o habías transmitido todo lo que querías? En esta serie de videotutoriales te voy a compartir los principales elementos que harán mucho más efectivas tus conversaciones importantes. Tres elementos que te permitirán ir adquiriendo nuevas experiencias y resultados para mejorar tu comunicación. Hay muchos más elementos que tres que nos permiten mejorar la comunicación. Y es que el arte de la conversación, el arte de hablar con elocuencia, la oratoria, lleva siglos desarrollándose en nuestro mundo. Esta disciplina se inició en la antigua Grecia y hay un montón de recursos, bibliografía y vídeos para profundizar en ella. Con estos tres vídeos lo que queremos es que puedas iniciarte en este mundo apasionante de la oratoria, pero también que empieces a conseguir y a practicar una mejor comunicación. ¡Empezamos!